Parte de los compromisos asumidos como administración municipal es garantizar las condiciones necesarias que brinden a nuestra ciudadanía una vida digna. Bajo estos parámetros, a través del Departamento de Agua Potable y Alcantarillado, seguimos trabajando en la dotación de líquido vital gracias a las ampliaciones de red de agua potable que hemos realizado en algunos sectores del cantón. Esta vez nos encontramos en el barrio El Salado, trabajos ejecutados bajo convenio con la comunidad. En el sector que lo llaman El Salado, que es anteriormente donde estaban ubicados los habitantes de la vega, no han tenido agua potable y en convenio con la comunidad estamos colocando ya 280 metros lineales de ampliación de redes de 63 milímetros. Va a beneficiar a varios moradores del sector. Tenemos aquí una propiedad también que anteriormente con tanquero traía el agua, entonces se ha visto esta necesidad y más bien también con el apoyo del alcalde que aquí hay una señora que está para el bono del Midubi, aceptada, entonces era la prioridad hacer ese trabajo, lo estamos logrando, lo estamos realizando para beneficio de la comunidad. Quienes son beneficiarios de estas obras muestran su gratitud con la primera autoridad del cantón por los trabajos y peticiones atendidas. No, no he tenido, no he tenido, hace yo compré este lotcito en el 2003, pero hasta el momento pues no, más antes no nos habían dado oídos, no hubiésemos tenido, no hubiéramos sido escuchados. Que agradezco infinitamente al señor alcalde, al señor César, ingeniero César Torres, y a todas las personas que trabajan en el municipio que me han atendido, no han visto una mujer humilde como lo soy y lo demuestro, pero sí, para mí he tenido mucho, mucha gratitud de los señores en atenderme. Agradeciendo a las autoridades principales, primeramente al señor alcalde que ya se ha venido haciendo muchas solicitudes, al fin nos dieron ya la agüita, somos agradecidos por el ingeniero actual, que no se dejó mucho de rogar para darnos el servicio de agua, porque la necesitamos, ya vivimos aquí. Y gracias a ellos por esta nueva quedada, somos muy agradecidos, y que Diosito me los bendiga, sigan adelante, como se dice, ayudando a la población que se necesita. En lo que resta del año, continuaremos trabajando en las ampliaciones de red de agua potable, llegando cada vez a más sectores del cantón. Quien ama, construye, no destruye. Abogado Armando Figueroa Agurto, alcalde del Cantón Catamayo.